Hola. Bienvenidos. Veremos cómo cambiar el comportamiento de nuestro portátil al cerrar la tapa. Por si quieres que al bajarla entre en suspensión, hibernación, se apague o que no haga nada. Bien pues tenemos que ir al panel de control. Yo siempre entro desde el inicio y busco panel de control. Sistema y seguridad. Opciones de energía. Vamos a hacer clic donde dice comportamiento de la tapa. Ya pueden elegir que quieren al cerrar la tapa tanto con batería como con corriente alterna. Pueden hibernar, que gasta más espacio en disco duro porque graba todo lo que hacías en él, pero no tiene consumo de energía. Si eliges suspensión lo guarda en la RAM, no usas almacenamiento pero gastas algo de energía para mantener la RAM. También puedes apagar directamente o que no haga absolutamente nada al cerrar la tapa. No olvides guardar los cambios y dejarme un comentario, por favor, por ejemplo, estaría bien que me pidieses un tutorial sobre algo y así me das ideas. Gracias.